Un grupo de vecinos se ha autoconvocado para limpiar distintos puntos céntricos de la ciudad. Contanos, Tito Franzolini, cómo te va y cómo surgió esta iniciativa. Yo con un grupo de WhatsApp de compañeros de trabajo se tiró la idea de poder aportar. Se arrancó ayer un grupo encabezado por Sergio Márquez, que es la persona que tiene la herramienta, el vehículo. ¿Cuál es el material que están usando, Tito, para desinfectar y cómo es el esquema de trabajo que se presentan ustedes voluntariamente? Sí, lo que se está utilizando es cloro, es cloro con agua, no más que eso. Lleva obviamente su proporción, ¿no? Contamos con el vehículo de uno de los compañeros que lleva un carro atrás con un tanque de 200, 300 litros de agua conectado con una hidrolavadora y un motor. Estamos trabajando de esa manera. ¿Esperan poder seguir haciendo esto todos los días? ¿Se van a acoplar con la gente de la municipalidad? ¿Qué es lo que estuvieron charlando? Sí, nosotros antes de tomar esta iniciativa y arrancar, se habló un poco con la gente de la municipalidad. Recordemos, somos empleados municipales, ¿no? Pedimos permiso para poder desarrollar esta tarea que estamos haciendo. De alguna manera no nos dijeron ni que sí ni que no, pero bueno, no tuvimos muy buena predisposición por parte de la municipalidad. Aprovechamos esta comunicación básicamente para esto. Si hay gente que quiera aportar cloro o diversos elementos para desinfectar, ¿de qué manera lo pueden acercar? El que quiera por ahí colaborar puede buscar, no sé, a personas que están haciendo este tipo de trabajo. Si no, buscar a las personas que están haciendo, que es Sergio Máquez, Nicolás Ibarreta, está Lucas Stricker, Pedro Brina. Bueno, hoy estuve yo, seguramente mañana también. Así que bueno, pueden buscar por las redes sociales y seguramente se van a poder contactar con la gente. ¿Cuántas horas por día están desempeñando esta labor de limpieza de distintos puntos de la ciudad? Y es lo que lleve más o menos, porque ayer se trabajaron cuatro horas y media, casi cinco horas. Estuvieron los chicos que hicieron un circuito y hoy se agregó la parte de Pinamar, ¿no? La parte de los bancos, porque recordemos que estuvo esta semana con muchísima gente y todo. Entonces, más o menos hoy seis horas habremos estado. Acá no se trata de cumplir un horario, sino que se trata de poder colaborar, ¿no?